Orizón Olivense Minaya, director del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, expresó este martes que han incrementado el patrullaje y los esfuerzos para combatir la delincuencia. Mira, primero aquí nosotros hicimos un cambio, se cambiaron los departamentos y se trajeron oficiales que han estado aquí, que conocen bien el área, se ha hecho algo que es muy importante, que es la proactividad del operativo. Estamos enfocando el operativo a los sitios más vulnerables, donde más no está afectando la delincuencia, y también el acercamiento social. Lo más importante es, como yo le digo a los subalternos míos, que uno esté abierto al pueblo, a los comunitarios. A mí, nos llaman los comunitarios, no importa la hora, lo que ellos necesitan, y nosotros estamos siempre pendientes a trabajar con ellos. Y más el apoyo que nos dio el señor director general de la policía, el mayor general ingeniero Ney, que me inyectó 8 unidades nuevas motorizadas, que son muy importantes, más 50 hombres. Eso nos dio un espíritu, un malo operativo, que hemos encabezado, que nos ha apoyado el Ministerio de Defensa. Hemos estado haciendo operativo y vamos a seguir haciendo operativo de chequeo y diferentes puntos de la sociedad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.